Hasta la Intendencia de Concepción llegaron los diputados Emanuel Monsalve, Marcelo Chávez y Cristian Campos para entregar una carta al Intendente del Bío Bío, Rodrigo Díaz, en la cual establecen al Gobierno el plazo de 30 días para solucionar los problemas originados por la construcción de la Ruta 160. Nosotros sabemos que este es un problema que lleva tiempo y que se ha conversado mucho, se ha dialogado mucho con los vecinos, se ha escuchado los problemas que tienen, pero no se han tomado decisiones. Y a nosotros nos parece que ha llegado el momento en que hay que tomar decisiones. Nosotros necesitamos un compromiso del Estado de Chile en representación del Ministerio de Obras Públicas a fin de que se realice un anexo de contrato que signifique incorporar una serie de obras que no se establecieron a la hora de concesionar esta ruta y que el Estado de Chile haga un esfuerzo en la línea de poder llevar adelante estas obras complementarias. Vías de escape, problemas de accesibilidad, falta de pasarelas y problemas con la evacuación de aguas son algunas de las peticiones que hacen los vecinos de la provincia de Arauco. Las vías de evacuación por tsunami no tenemos. Prácticamente nosotros estamos encerrados entre el mar y el cerro y la carretera hoy. Porque anteriormente teníamos para salir al cerro, hoy no existe eso. El problema de Villalos Ríos que tiene que ver con la instalación del peaje que nos divide a la comuna es un proceso que va a ser un poco más largo. Pero si bien hoy día venimos a solicitar a más corto plazo en la reubicación de los paraderos en el sector de Villalos Ríos y en el sector de Cerro Alto, que es mi gran preocupación y que no quiero el día de mañana estar con problemas como tiene que ser por un accidente, son medidas de semofarización o más bien puestas tachas en los establecimientos educacionales. Lo que más molesta a los diputados es que el gobierno haya cambiado rápidamente y sin inconvenientes las concesiones a las principales rutas de Santiago y sigan postergando en la provincia de Arauco y especialmente en los trabajos en la ruta 160. El ministro de Obras Públicas ha anunciado que va a modificar los contratos de concesiones en la región metropolitana, particularmente aquellos que afectan a la ruta 78, que es la autopista del Sol, a la ruta 68, que es la autopista que va al Paradiso Viña del Mar y la ruta 5 Sur, o sea, la ha dado urgencia a la solución de los problemas de conectividad de la región metropolitana. Y a nosotros no nos parece que hoy día se resuelva con urgencia los problemas de la región metropolitana de Santiago y se postergue la solución de los problemas de la región del Vivo Vivo y particularmente la solución de la ruta 160. Para el gobierno esta es una materia que de todas formas recibirá una modificación, ya que entiende las problemáticas que se han desarrollado y están abiertos al diálogo para responder a la brevedad las demandas de los vecinos. Lo que queremos tenerle ya es una propuesta de modificación de contratos, que quede establecido a lo mejor un convenio de programación, que establezca cuáles son los recursos que se van a requerir para resolver los temas de la ruta 160, pero al mismo tiempo resolver rápidamente, como les digo, las cosas que son sumamente de urgencia y de emergencia, que le llamamos la contingencia de invierno. Lo que nos puede suceder es que definitivamente la gente quede inundada o haya un desmoronamiento de tierra y por lo tanto tenemos que rápidamente testar esos temas. Hay una buena perspectiva de que estos temas se puedan recoger. Esperamos que antes del fin de mes el ministro de Obras Públicas, el señor Mundurraga, venga, pueda tener reunión además con los representantes de toda la provincia, como también con los dirigentes sociales. El consenso está. Ahora solo falta que las autoridades se comiencen a tomar cartas en el asunto. Pero los diputados adelantaron que no permitirán que las mejoras o cambios que se generen provoquen un aumento en el precio de los cpeajes o se extienda. La concesión a la empresa acciona. Gracias. 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 Gracias.